Esto es lo que vamos a ver en este vídeo de bibliotecos. Aquí simplemente vamos a trabajar con lo que es el botón de borrar. En este caso, pues vamos a seleccionar el registro y vamos a dar clic en el botón borrar y automáticamente se va a reflejar el borrado en nuestra base de datos. Recuerda que este vídeo pertenece a una serie de vídeos para realizar un mini sistema de escritorio en C Sharp utilizando SQL Server para gestionar empleados. Muy bien, entonces vamos a continuar con esto. Para continuar con esta serie, pues vamos a irnos del lado derecho. Aquí vas a encontrarte departamentos DAL. Vamos a seleccionar aquí el archivo, el documento. Vamos a crear un método. A este método le vamos a poner public int. Vamos a ponerle de tipo entero. Voy a poner eliminar entre paréntesis y las llaves. En este caso, lo que estamos haciendo es crear, por ejemplo, una instrucción que nos va a permitir borrar lo que es el registro. Entonces vamos a poner el objeto porque este método va a recepcionar dicho objeto y pues vamos a llamarle como le hemos llamado aquí en la parte de arriba para que no haya confusión. Le vamos a poner o departamentos BLL y pues bueno, aquí de entrada pues vamos a retornar un 1. En este caso lo puse porque este 1 o 0 va a determinar si se efectuó la operación o no se efectuó la operación. Pero en este caso, pues no te preocupes. Aquí le podemos poner hasta un boleano. No pasa nada. Voy a copiar este fragmento de código. Me voy a ir aquí en la parte de agregar porque voy a utilizar la misma instrucción y el mismo método que está en conexión. Que se llama ejecutar comando sin retorno de datos. Entonces en este caso pues lo voy a utilizar pero pues voy a cambiar lo que es la instrucción. Voy a ponerle la instrucción de borrado que sería delete from nombre de la tabla y le voy a poner where. Que sería la condición para que veas que sucede. Entonces aquí es simple. Voy a poner borra de la tabla departamentos. En este caso cuando encuentres el ID igual a vamos a concatenarlo. Aquí bueno, me han preguntado muchas veces que si no voy a utilizar lo que son los parámetros. Que si no voy a utilizar el envío de datos a través de los elementos asignación. Y pues yo les comenté que si lo voy a hacer pero lo voy a hacer más adelante. Aquí es una instrucción básica. Lo que quiero es que entiendas cómo funciona este mecanismo y después mejorar este mecanismo y evaluarlo. Y hacer algunos cambios para optimizar dicho código. Entonces aquí nosotros lo único que vamos a hacer es o departamentos punto. Aquí como te puedes dar cuenta pues va a salir lo que es la propiedad ID. Y pues vamos a borrar esa instrucción. En este caso como vamos a estar borrando los elementos. Fíjate que está sucediendo. Vamos a recibir lo que es el objeto. Ese objeto pues tiene un ID. Y ese ID pues va a ser respetado cuando se utilice la sentencia de borrado. Que sería borra de LED de la tabla departamentos cuando ID sea igual al ID que me enviaron. Entonces con este método pues simplemente me voy a ir a lo que es la interfaz. Aquí en este caso me voy a ir a la parte de diseño. Y aquí donde dice borrar voy a hacer lo siguiente. Voy a darle doble clic que se va a generar el botón borrar. Y aquí lo único que vamos a hacer es lo mismo que hicimos a la hora de pues agregar las instrucciones. Que técnicamente sería la misma instrucción. Voy a copiar. Fíjate que aquí ya la estoy agarrando. En este caso pues en vez de agregar sería eliminar. Lo voy a copiar y lo voy a llegar hasta acá. Cuando nosotros hagamos esto pues simplemente le voy a cambiar en eliminar. El método se va a eliminar. Y que es lo que va a pasar. Nosotros vamos a tener que actualizar lo que es la tabla. Entonces puedo utilizar en este caso una instrucción para mostrar los registros de la tabla. Y de hecho nosotros aquí ya tenemos lo que es mostrar departamentos. De hecho puedes utilizar esta instrucción. Más adelante pues la vamos a optimizar porque cuando nosotros agreguemos registros pues vamos a tener que actualizar la tabla. Y también vamos a tener que actualizar la tabla cuando nosotros borremos dichos registros. Fíjate que aquí estoy repitiendo lo que es esta instrucción. Esta instrucción me va a servir para mostrarlo. Así que más adelante vamos a crear un método que me permita consultar la información y que sea más entendible. Así que vamos a correrlo para que vea el resultado. En este caso pues ya tenemos aquí lo que es la tabla. Si yo selecciono por ejemplo mercado. Le voy a dar clic en el botón borrar. Voy a hacer este borrado. Fíjate que borró el elemento. Y me puedo ir al final. Fíjate que está sucediendo de diseño. Y se borra dicho elemento. Si yo voy borrando, voy seleccionando aquí. Pues ya se va a ir borrando lo que es el registro. Puedo irlo, hacerlo con tranquilidad. Fíjate que está sucediendo. En este caso hay que tomar en cuenta que por ejemplo si nosotros seleccionamos vacío y seleccionamos el botón borrar. Pues va a cometer un error porque nosotros dependemos técnicamente de este ID. Sin este ID nosotros no vamos a poder borrar el registro y no vamos a poder controlar la información. Pero bueno, eso más adelante van a ser detalles que tendremos que trabajar. Así que nos vemos en el próximo video. No te olvides en darle like. Y si llegamos a los 35 nuevamente, pues saco la continuación de esta serie. Nos vemos. Hola, ¿me ayudas a compartir? Si te gustó el video, no olvides en darle like y compartirlo. Te recuerdo que también me puedes seguir en redes sociales en facebook.com diagonal de veloteca y twitter.com diagonal de veloteca. Gracias.